Gasolina de verdad Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no hay tranfeas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, allá hay otra fea Aquí no puede estar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo-ha, yo-ha, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como están Bueno feas, bueno feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Porque somos gasolina Gasolina de verdad No hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad ¡Suscríbete al canal!